La oficina de divulgación e información les ofrece algunas de las actividades que tendremos en la agenda UCR de la próxima semana. Foro institucional sobre la gestión y conservación del agua. El miércoles 26 de noviembre cerrará el segundo foro institucional del año, con dos mesas redondas sobre el tema del agua que se realizarán de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Educación. Concluye con una conferencia que impartirá el ministro de Ambiente y Energía, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta. Exposición en celebración del aniversario 35 del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR. Del 24 al 28 de noviembre, el CIMAR celebrará tres décadas y media con diversas actividades en la Sala Multiusos en el primer piso de Estudios Generales. Concierto de gala en celebración del aniversario 65 de Radio Universidad. El jueves 27 de noviembre en el Teatro Nacional, a las 8 de la noche, se realizará este concierto con la participación del coro y la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Artes Musicales. Para mayor información pueden llamar al 2511 8545. Les invitamos a participar y a disfrutar de estas actividades que hemos organizado para todo el público. Gracias. Gracias.